Visto, escuchado, tomó contacto con Alberto Fernández, así que, Bavi, te escuchamos con toda atención. Vos tenés la información. ¿Cómo estás, querido? Bella tarde. Bella tarde, Nelson. Sí, ayer yo te conté, viste, más o menos, y después... Sí, sí. Digo, bueno, vamos a decir, porque... Se amplió. Claro, se amplió. Porque yo cuando, antes del pase con vos, lo llamé a Alberto, y le dejé un mensaje, si quería... Bueno, viste, yo quería notas periodísticas. Digo, me tiró el lance, pero no conté que ya me estaba llamando. Mirá. Y le dije a Subirat, quedate al lado... ¿Qué te contó? ¿Eh? Contanos, contanos, que nos interesa muchísimo. Soy el único que pudiste hablar con él, creo que vos y algún otro nada más. Le dije a Subirat, quedate al lado mío, yo no grabo conversaciones, menos sin autorización. Y entonces le dije, escuchá, porque si alguien me llama de la justicia por esto, vení de testigo, porque esto se dijo, ¿no? Entonces me juró, me juró, me perjuró que... Que, Babi, eso no pasó. Si querés hablar con Vilma... Con Vilma... Cosos de la... Imbarra. Imbarra, que te cuente los 14 años que estuvimos juntos, alguna vez le levanté la mano, qué sé yo. Lo que pasa... Bueno, fue una conversación buena, Alberto, qué sé yo, si yo te puedo servir para algo, que salgas al aire y cuentes. No, hasta que no hable con los jueces, no voy a contar nada, no voy a decir nada, mañana espero esplayarme en la justicia, porque yo tengo pruebas que no. Dice, además, ¿sabés qué? Porque ella me dijo, no me voy a ir de acá sin guita, ni mi hijo ni yo nos va a modesto sin plata. Y mirá, me dejó entrever, porque se hablaron de 3 millones de dólares. No sé cómo me lo dijo, pero me habló, viste, dice que tiene un video, que tiene un programa hecho, que quiere 3 millones de dólares. Pero yo no la toqué, yo jamás le pegué a una mujer, viste, todo lo que se dice en estos casos. Sí, habitualmente. Pero, ¿qué me quedó? A mí me quedó una conclusión mía, que no me la dijo nadie. ¿Te acordás que él tiró abajo del tren a la secretaria con el tema de los seguros? Sí, claro, claro. Y qué casualidad que la secretaria tiene el teléfono con los golpes de Fabiola. Sí, claro, claro. Creo que es una vuelta, un retorno. Pero no le creo nada. Empiezo por ahí. Porque, ¿sabés qué pasa? Si fuera un tipo que nunca mintió, yo te digo... Claro, claro. Le cabe el beneficio de la duda. Pero como todo lo que dijo siempre es mentira. Así es, así es. Por eso... Bueno, es muy importante esto que contás vos, y por eso yo te decía, viste, cuando... Obviamente todavía no habías ampliado esta conversación que habías tenido con él. Este contexto es un elemento claro. El comunicado es muy malo que sacó, que lo sacó después que habló con vos. Viste, con la amenaza a Fabiola. Cuando le dijo, le pido a Fabiola que esto para bien de nuestro hijo y de ella, ¿no? Arriba una amenaza. Hay siempre... Viste que... Y que se cuiden mucho a los que van a salir en la pandemia. Que siempre la amenaza. Alberto es un amenazador profesional. Siempre implícita. Pero... Muy fuerte, ¿eh? Y después hablé con un alto ejecutivo de los medios, que me dijo que un matrimonio amigo de él, con mucha plata, gente muy bien, han refugiado a Fabiola tres o cuatro veces, que no daba más. Ah, mirá. Uy, qué fuerte esto que das, ¿eh? Sí. Así que, qué sé yo, esto es lo que me pasó. Y lo cuento porque, viste, nosotros no tenemos por qué andar callándonos de la cosa. Pero por supuesto. Además me dijo, una cosa que me llamó la atención, me dijo, Fabi, querido, vos sabés que, a pesar de que me pegás tanto, yo te quiero mucho. Y le dijo, pero es posible que alguien que te pega tanto lo quieras mucho. No entiendo el discurso. Dice, me diste mucho, viste, pero nunca te pegué bajo la línea de cinturón. Siempre, no, no, ya sé, salvo con la chica de la casita de Mar del Plata, volvió con la chica de la casita. Y mirá lo que me dijo, qué patológico, qué raro. En el medio del quilombo que tiene, que es un quilombo de vida o muerte, me dice, no, y qué mal quedé con esa chica, tengo una vergüenza que no me deja dormir porque le echaron del trabajo. Qué espanto. Pero a vos te puede preocupar eso en medio de este despelote. Qué espanto, qué espanto. Qué patológico, qué impresionante lo que contás. Impresionante lo que acabás de contar, Fabi. Sí, qué sé yo. No lo entiendo, viste. Después estuve escuchando hoy a la tarde a la agrupación kirchnerista de las mujeres que tratan de defender las instituciones. No tiene nada que ver el Instituto de la Mujer. Terminada, terminada con eso. Sí, 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 tremendo. Siguen haciendo política berreta, viste. Sí, efectivamente, efectivamente, efectivamente. Tenemos que poner más política de género, 20 años de política de género. Y no hacemos más que velar mujeres. Mirá donde terminó. Sí, sí, efectivamente. Absolutamente, ¿no? Se crean estructuras. Es decir, siempre digo que si las soluciones de la vida del país dependieran de crear ministerios, creemos el Ministerio de la Felicidez y se terminaron los problemas, ¿no? Pero claro. Ministerios que se han llevado miles de millones de dólares en nada, ¿no? Por supuesto. A ellos les conviene. Por supuesto. Entonces, no es tenemos la culpa de que nada funcionó porque estuvieron mal hecho. Hay que crear más. Si no alcanzó, si sigue habiendo misóginos, hay que poner más ministerios. No, no es así. Sí, sí, sí. Hay que poner ministerios que funcionen, ¿no? Totalmente, ¿eh? Tuvieron un presidente. Mirá, tuvieron un presidente así. Así que imaginate, ¿no? Realmente tremendo. Pero lo que contaste es de un valor documental fenomenal, Babi, ¿eh? Sí, sí. Un valor periodístico enorme, ¿eh? A mí mi sueño dorado era sacarlo al aire y que... Por supuesto, por supuesto. Pero por eso menos mal que Subirat escuchó y que esto es todo cierto. No le agregué una coma porque duró como 15 minutos de conversación. Pero le digo, ¿te saco al aire? No, no, Babi, no quiero salir al aire, no quiero hablar hasta que no hable con la justicia. Todavía no hablo con la justicia. No, no, no. Efectivamente. Efectivamente. Y va a hablar Fabiola en las próximas horas, que va a declarar ante el fiscal. Para ratificar la denuncia, ¿no? Realmente no. También sé que Fabiola vivía en una situación paupérrima en España, ¿eh? No vivía de rentas. Estaba muy ajustada económicamente. No, por supuesto. Ahí hay toda una situación, además de los... Porque lo que además la causa empieza a generar, Babi, son los silencios cómplices, ¿no? Esto lo vio más gente, ¿no? Claramente, ¿no? Yo hoy hablaba de los que tuvieron la cena y apareció el chico este que es locutor, que no sé dónde está trabajando, que el primer día que apareció y lo sacaron de la foto, se comentaba que era un chico que en Puerto Madero manejaba chicas. No sé si es verdad, pero hay que investigar. Y que ese es el nexo, ¿no? ¿Eh? Está en México. Ahí está Pampito, me hace la acotación. Que ahora lo vamos a entender. O sea que hay un montón de gente de la foto que, como el chino, que de buenas a primeras desapareció. Sí, claro, claro, claro. Y parece que es el chino... Y te acordás de esta otra que se llamaba Marafiotti. Sí, 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 sí. Bueno, por supuesto, esa foto habla. Claro. Esa foto habla. Por eso ahora va a ser muy importante, bueno, se termina de confirmar que había estado en la nebulosa todo este, que no es un documental, está más llamado documental, no es un testimonio que va a dar, que ha dado Fabiola Llanes con una cámara delante contando, bueno, su verdad, ¿no es cierto? Sí, también. De todo esto que significó. No, convengamos que Fabiola Llanes disfrutó de las mieles del Central Park, de los vuelos privados, ¿eh? Pero, por supuesto, digamos, ella es víctima de esta situación horrorosa, pero ha sido protagonista de hechos criticables y escandalosos, digamos. Son dos cosas distintas, ¿no? Mirá, acá hay una verdadera víctima, Nelson, que es el pueblo argentino. Porque de todos estos puteríos de palacio se hacen con plata nuestra. Y si en algún momento Fabiola pide, es verdad que pidió tres millones, será plata nuestra también. Sí, sí, por supuesto. Y eso no anula, si así fuere, no anula el delito cometido abominable por Alberto Fernández. Por eso yo hoy lo comentábamos y lo quisimos poner el tema para decir, mire, si este es el argumento, no sirve de nada, digamos, porque el delito existió y es igualmente abominable, ¿no? No, los golpes están y es un delito y él es un cobarde. Exacto. Sí pasó. Total. Ahora, en la justicia penal, la indemnización no te exime del juicio y de la pena. Así es, así es, así es. Efectivamente. Bueno, ¿qué pasa? Sí, decime, decime, sí, sí, tenés mucho para contar hoy, ¿eh? Para hablar y con tu equipo fantástico, ¿no? Igual hay un tema que me preocupa más, Nelson, que es LOAN. Sí, sí, por supuesto. A nosotros también, y hoy no seamos un oyente, nosotros vamos a volver al tema como al tema Venezuela, ¿no? De hecho que hay dos días, en cuanto a veces aparecen estos temas que son excluyentes dos, tres días, por el cúmulo informativo que tienen. A mí me preocupa muchísimo, mi impresión, y ojalá me equivoque, porque lo único cierto es que de LOAN no se sabe nada. No. Y creo que a esta altura va a ser un milagro que sepamos algo. No, ya. Pero ojalá me equivoque, ¿eh? Me parece que es una agonía esto, pero... Con una investigación judicial pésima, porque yo creo que si esto sigue así, Babi, yo creo que los que están presos lo van a tener que liberar a todos, ¿eh? Bueno, ese es el crimen de Cuenca. Sí, claro, exacto, exacto. El crimen de Cuenca. Es más, por ahí vienen y nos hacen una querella. Sí, 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 bueno, por supuesto. ¿Entendés? Porque acá termina todo así al revés, ¿viste? Y a lo mejor mañana Alberto termina querellando a Fabiola, a la secretaria... Sí, 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 al mundo al revés. ¿Sabés? El único elemento que en esta... Por eso fue muy importante hoy hablar con Claudio Saboya, ¿no? Que siempre lo recordamos. Excelente, pero... ¿Por qué la denuncia? No, la denuncia se hace porque el juez tiene el documento. Es decir, no es que lo aportaste vos o yo, que hubiera sido igualmente de válido, ¿no es cierto? Pero el juez se encuentra con el teléfono de María Cantero por el delito de corrupción de los seguros, por el cual Alberto va a ser condenado, lo vas a ver, ¿eh? Y se encuentra con esa foto. Ahora, también pasa una cosa, ¿no? Que en la estrepitosa magnitud de hechos de corrupción del Quisnerato, con Menem Falderete y María Julia, con la primera presidencia de Isabel fue Isabel, y ahora irá Alberto y Fabiola, siempre buscan dos o tres giles para decir hay justicia, pero hay que apuntar a la cabeza, no a los pies. Pero, por supuesto, por supuesto. Y obviamente, hablando de esto, si hay alguien que sabía de esto, es Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, pero no te olvides que así como ahora se comenta que aparentemente Fabiola y Alberto eran alcohólicos y todo esto, también se comentó en su momento que Néstor Kirchner era un violento maltratador. Así es, así es. Y fue tapado también, qué sé. Lo comentaron protagonistas del poder, ¿eh? A mí me lo contó un protagonista y un candidato que estaba ahí. Entonces, yo te digo realmente, Nelson, que creo que mientras nos gobierne, o sea, mientras vos en el verano, en cambio de bañarte en la pileta, te bañes en el filtro o vas a salir contaminado. Creo que los que nos gobiernan son los del filtro de la pileta. Es lo peor, el resumen de lo peor de la sociedad, que se junta en el Congreso, en el Senado y en el gobierno. Y después lo descubrimos. Sí, sí, claro, claro, con lo del mal es enorme. Babi, gran programa con todo lo que sigas contándole a todos los oyentes. Gracias, un abrazo grande, Nelson. Un gusto, ¿eh? Así que gran programa. Así que no se pierdan a Babi, que tiene mucho, mucho para decir, como siempre, a todos los equipazos. Hasta mañana, Babi. Hasta mañana, maestro. Chau, chau. En cada ciudad. En cada rincón del país. Una radio en seis.